Es un placer saludarlos desde este en vivo en la semana de la conservación de la página en la que estamos, que lleva por nombre SEMAS Biólogo. Es un placer saludarlos, nos gusta mucho compartir con ustedes conocimiento de todo tipo, en este caso conocimiento un poco más relacionado a lo profesional, a lo especialista y a lo académico también. Y bueno, pues en la segunda charla de la semana tenemos un tema muy interesante con un aponente pues que les va a encantar. Así es de que bueno, pues les damos la bienvenida, les pedimos que por favor compartan esta transmisión, que la recomienden a otras personas, por favor denle seguir, denle me gusta a la página. Coméntenos qué les queda de esta charla, coméntenos si tienen alguna pregunta, al final nuestra ponente la responderá. Y bueno, desde la perspectiva que cada uno tenemos, piensen de qué manera nos puede funcionar esta charla. Si somos profesores quizá nos pueda servir como material de apoyo en la currícula cuando veamos algún tema de ciencias naturales o algún tema relacionado con biología. También si ustedes quienes nos ven son jóvenes, pues este es un proyecto que al igual que el de ayer nos puede inspirar para determinar a qué nos queremos dedicar. Si ustedes quienes nos ven son niños o niñas, pues que conozcan diferentes programas que se están haciendo, en este caso para la conservación, protección y manejo de la tortuga marina en un estado tan hermoso como es Quintana Roo. Entonces, bueno, que de alguna manera estos programas nos sirvan para podernos inspirar y ojalá que el trabajo que hagamos cuando seamos grandes, pues esté relacionado a la protección de alguna especie como la tortuga marina, que es algo como lo que vamos a ver ahorita. Quiero presentarles a la bióloga Gisela Maldonado Saldaña, ella es una bióloga ya ya este desde hace algún tiempo, ella es egresada de la UAM Iztapalapa y bueno, pues también colaboró como inspector ambiental en la CEDUE, en lo que antes era la CEDUE. Ahorita Gisela me ayudará a precisar bien los datos y bueno, también colaboró en la creación de los parques marinos de Cozumel, Cancún e Isla Contoy. También fue responsable técnica de una UMA llamada Unidades de Manejo y Conservación de la Vida Silvestre. Actualmente es consultora ambiental independiente, trabaja también como asesora de proyectos especiales para amigos de la isla Contoy, AC, y bueno, pues también es miembro del grupo tortuguero del Caribe. Le vamos a dar la bienvenida a Gisela. Gisela, es un placer, te agradecemos mucho que hayas aceptado platicar con nosotros en esta semana de la conservación y pues te damos la bienvenida, la pantalla y la palabra son tuyas. Muchísimas gracias, muchas gracias a los organizadores y pues el honor es mío. Muchas gracias por invitarme y espero que la charla sea de interés de las gentes. Si podemos compartir la pantalla de Gisela, por favor, Ruth. Gracias. Listo, Gisela, ya se ve. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. El día de hoy es un tema interesante, realmente yo nunca lo había abordado de manera directa. Tengo otros colegas y compañeros que obviamente saben más que yo de estos temas. Sin embargo, bueno, pues me voy a aventar la tarea de tratar de resumir en unos cuantos minutos La historia del programa de conservación de protección de tortugas marinas en Quintana Roo Que, bueno, para muchos quizás no lo saben, pero es uno de los más antiguos y no que el más antiguo, ya veremos. Aquí hay muchos colegas que nos están viendo que probablemente sepan también de los albores de los programas de protección de tortugas marinas. En esta primera imagen que ustedes ven en la primera presentación, pues una revista que se llama Yucatán Pasado Glorioso, pues pone aquí una imagen de unas tortugas que están en el muelle, listas y preparadas para ser embarcadas. Eran parte de lo que en su momento era el consumo de las tortugas marinas. Las tortugas eran embarcadas a diferentes lugares, sobre todo el mercado estadounidense. Y pues la península de Yucatán era un lugar bastante socorrido en el cual se embarcaban estos animales por la cercanía que tenemos del mercado norteamericano. Y también pues eran llevadas a Gran Calimán. Sí. Gisela, ¿me escucha? No vimos el cambio de diapositiva. Sí, ahorita está en su pantalla, ¿verdad? Viendo usted su presentación. Así es. Ok. ¿Será posible dejar de compartir la pantalla y hacerlo nuevamente? Muy bien, lo vamos a intentar de nuevo. Para ir siguiendo, ya podemos ver movimiento en la pantalla. No sé si se puede ver ahora, creo que todavía no. No, no se ve aún. Si quiere dejar de compartir. Y Ruth, si puedes eliminar la ventanita de compartir para que se restablezca. Muy bien, ahora sí, vamos a hacerlo nuevamente. Muy bien, voy a poner otra vez, a ver si la tecnología nos va a dar la oportunidad. Ahora ya está, a ver si pueden. Vamos a ver si aparece para autorizarse. Bien, ahí se ve. Se ve que comienza la pantalla. Y si usted cambia su pantalla. Voy a moverla. A ver, vamos a ver si la pueden ver. Creo que no. Seleccione su pantalla dentro de donde dice compartir. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a detenerla. Vamos a intentar de nuevo. Ténganos paciencia. Sí, ténganos paciencia. En realidad esto pues tiene que ver con cuestiones de la compartida de la pantalla. Y pues es algo que nos suele suceder, seamos en cualquier plataforma, ¿no? Pero sí, sí nos gustaría ver las imágenes porque pues la verdad es que un proyecto que tiene que ver con la conservación de la tortuga marina por las especies tan agradables al ser humano y por lo interesante del funcionamiento de los programas suelen ser, pues suelen ser este, suelen ser muy, muy interesantes. Pues qué pena que aparentemente no logramos hacer este enlace porque son unas imágenes muy interesantes. Sí, quizá también en dado caso de que no se pueda, nos puede mandar por, por WhatsApp la presentación o alguna cosa así y nosotros lo podemos, lo podemos proyectar. Gracias. Mientras, les comento que tendremos diversos temas en la semana de la conservación, unos que tienen que ver con la conservación de las aves, que tienen que ver con los procesos de extinción. De hecho, para uno de los conferencistas que tenemos hacia el final, pues le lanzamos la pregunta de decir, bueno, se habla de una sexta extinción. En realidad, la tenemos o no la tenemos, o la tendremos o no la tendremos. Entonces, son preguntas que planteamos a diversos especialistas de biología y que nos estarán platicando de sus profesiones y contestando algunas preguntas que para nosotros puedan, pues puedan relacionarse con algo interesante. También, bueno, platicarles que nuestra página tiene como fin difundir información relacionada con la biología, que puede ser a diferentes niveles, que puede ser en un lenguaje común, que puede ser a través de imágenes, a través de pictogramas y que puede ser a través de conferencias como esta que estamos participando. Y bueno, que tiene que ver con algunas efemérides importantes, que tiene que ver con algunos artículos también. Si ustedes son biólogos, biólogas y tienen algún tema que les gustaría compartir, conéctense con nosotros, escríbanos, mándenos algún mensajito por inbox y, bueno, nosotros podemos ver la manera de vincular ese trabajo con alguna temática de alguno de los meses que tengamos en la página. Así es de que, bueno, como pueden ver, pues es una página que tiene ese objetivo. No tiene otro más que ese objetivo. Déjenme ver aquí cómo vamos con la proyección. Yo sigo intentando, pero creo que no se deja. Voy a tratar de enviar la presentación para que la puedan... Sí, sí, sí. Sí, y si gusta, Gisela, en cuanto nos envíe la presentación, igual le podemos ir adelantando el tema, que yo me imagino que son temas que tienen mucho para contar, ¿no? Quizá pudiéramos comenzar con parte de la historia, que siempre es interesante ver cómo fue el proceso de creación de un programa que inicie de cero, que inicie de, pues, de algún punto, pues, ¿no? ¿De dónde surge el interés? ¿Qué personas son...? ¿Fueron las interesadas? ¿En qué lugar? ¿Cuál objetivo pretendía cubrir? ¿Cómo fue el presupuesto? ¿Los recursos? ¿Los espacios? ¿Cuál fue la problemática que fueron identificando? Entonces, bueno, como esa parte, desde un punto de vista inspirador para cualquier sector de la población, ¿no? Si yo soy un científico y, bueno, tengo la inquietud de trabajar una problemática con la comunidad, pues, ¿qué ha sucedido con un programa como este? Que, bueno, la verdad es que resulta muy interesante. Sí, pues, perdón, la presentación es un poco más grande como para poderla pasar a través de correo electrónico, pero... Puede ser que nos comparta un enlace... No sé lo que voy a hacer, pero voy a... Sí, un enlace para poderla a nosotros acceder y poderla proyectar. Muy bien, entonces, tenganme paciencia. Sí, esto suele suceder, no hay ningún problema. ¿Cómo se inspiró en esto de la tortuga marina? ¿Cómo fue involucrándose usted, Gisela? Pues, fue realmente algo que surgió cuando tomé la decisión de iniciar la carrera de biología. Entonces, una de las prácticas de campo la realicé en un lugar que se llama Caleta de Campos, en Michoacán. Y, pues, ahí tuve la fortuna de trabajar con... O estar de voluntaria con la bióloga Laura Sarti Martínez, que, pues, es una persona muy conocida y conocedora del tema de las tortugas marinas. Ella, pues, prácticamente se convirtió en mi maestra. Ella no lo sabía, porque yo ahí llegué como voluntaria. Y, pues, eso, pues, sí marcó en mucho mi decisión de dedicarme a la biología. Y continuar, porque todavía, pues, cuando uno está estudiando, todavía no tiene muy claro si va a poder terminar o no la carrera. O sea, muchas veces uno inicia con mucho interés, pero, pues, no siempre se puede, ¿no?, concluir. Y, bueno, pues, eso forma parte de lo que a nosotros como estudiantes nos toca en muchas ocasiones, ¿no? Sí, porque en la carrera recibimos como un mar de información, ¿no?, que puede ser potencial para dedicarnos a eso. Normalmente entramos, inclusive, con una inquietud de dedicarnos a tal especialidad, pero al final resulta que un tema desconocido nos detona y ahora queremos ese. Sí, exactamente. Entonces, pues, así comienza uno y después, bueno, pues, ya va uno incluyéndose en los diferentes equipos de trabajo, porque al principio, pues, uno no sabe cómo integrarse, ¿no? No sabe uno cómo empezar a trabajar, no sabe uno ni qué hacer, anda uno intentando entender precisamente cómo funcionan los trabajos de investigación, los equipos. Y, bueno, pues, no es nada fácil en el estado de Quintana Roo, pues, tiene una larga tradición, comienza en la década de los años 60. Entonces, pues, sí, es un programa muy, muy antiguo y eso, pues, lo vuelve algo muy, muy importante, sobre todo para que nosotros, como las personas que nos dedicamos a, pues, a esto, a los temas de Tortuga Marina, debemos saber y conocer un poco o un mucho de este programa. El archivo está saliendo, se los acabo de compartir vía WeTransfer y me voy a tomar la libertad de iniciar platicando un poquito algo que a lo mejor la mayoría de la gente que está viendo, que es un tortuguero, saben y conocen que, bueno, el país México es un país que le llaman el país de las tortugas, porque, pues, es un país, a ver, tenemos muchas, hay muchas tortugas, muchas especies de tortugas marinas, tenemos tortugas, pues, prácticamente todas, la única que no tenemos es la tortuga de Australia y esa es la única especie que no tenemos, sin embargo, en los dos litorales tenemos la ventaja de poder ver a muchas especies. En particular, en el estado de Quintana Roo, que está inmerso en la península de Yucatán, pues, anidan cuatro de las seis especies que se conocen para México, de las siete mundiales, pues, seis se distribuyen en el territorio nacional y de estas seis nosotros tenemos la fortuna de tener la anidación de cuatro, cuatro especies de tortugas marinas, que es la tortuga que nosotros le llamamos blanca, pero se conoce en general como la verde del Atlántico, tenemos a la tortuga Caguama, tenemos a la tortuga Carey y muy, muy poquito la anidación de la tortuga Laud. La tortuga Laud es la tortuga más grande del mundo, que realmente su zona principal de anidación no se encuentra en el Caribe, sino, pues, realmente se encuentra en el Pacífico. Entonces, pues, las tortugas marinas que llegaron o llegaban a esta zona, pues, están desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces, ahora que los anfitriones logren descargar el archivo y lo puedan proyectar, pues, vamos a ver las imágenes que yo seleccioné para ustedes. Como les decía al principio de la presentación, coloqué una imagen que, cuando la vean, van a saber de qué hablo. Entonces, es un grupo de tortugas que están viradas boca arriba, amarradas en el muelle, en un muelle de algún puerto de Yucatán, donde eran embarcadas, como les venía yo platicando. La revista puso aquí como Yucatán pasado glorioso, pero, pues, realmente debería ser como pasado nada glorioso, sino un poco triste el saber que nosotros fuimos los responsables, o sea, me refiero a la raza humana. Nosotros hemos sido los responsables de esta pérdida tan grande de las poblaciones de tortugas marinas, a tal grado que las pusimos en peligro de extinción y actualmente, pues, ya no se pueden aprovechar como un recurso. Nosotros agotamos totalmente el banco, entonces, pues, sí, es muy, muy difícil que se recuperen. Nosotros sabemos que tenemos prácticamente menos del 10% de lo que queda. Gisela, ya está lista la presentación. Nada más, tú me dices cuándo le vaya cambiando, ¿va? Sí, la siguiente, por favor. Aquí está lo que les comentaba en este bonito cartel que elaboró Defenders of Wildlife y Tellelit. También podemos ver esta diversidad de la que yo estaba hablando, de las diferentes tortugas marinas. En la península de Yucatán, pues, solamente tenemos cuatro de estas seis especies, el Atlántico, la verde del Atlántico, la tortuga cahuama, la tortuga carey, y, como les decía, muy, muy poquito, la tortuga laud, que es la menos frecuente en estas áreas. Entonces, de vez en cuando tenemos la anidación de la tortuga lora. Y en la siguiente, por favor. Nosotros podemos ver en la siguiente diapositiva, dentro de los antecedentes en la civilización maya, pues, la civilización maya consideraba a las tortugas no solamente como un recurso para aprovechar su carne, el caparazón, huevo, sino también aprovechaba, no solamente, como les decía, esos recursos, sino también la veía como parte dentro del misticismo, dentro de la cosmogonía maya, a tal grado que la llegó a incorporar dentro de las expresiones artísticas y pictóricas, como en el caso del Palacio del Gobernador, en Uxmal, y en Calakmul también se pueden observar estelas, donde se ve directamente la representación de las tortugas, en los mascarones, en las decoraciones en las vasijas, y también los códices, como el Códice Dresden o el Trocortesianus, el Nutal, y también en algunas ilustraciones donde se puede observar la tortuga marina. No sé si logran ustedes cambiar la presentación, no logro ver si están, estamos viendo la misma imagen. Estamos viendo la misma imagen, solamente que Ruth le cambia a la que sigue. Ok, ¿por qué nos están comentando en el Facebook sí que las diapositivas no corren? O sea, la gente no está observando el cambio de diapositiva. Listo, ya caminó. Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues, creo que se tienen que regresar. Una antes, por favor, o dos, algo así. Y, bueno, pues, nada más es para que vean esta ilustración. Creo que no está en pantalla completa, me parece. Un segundo, un segundo. Aquí se ve la diapositiva, pero me parece que no está en pantalla completa. Pero, bueno, si tienen ahí un microscopio, como son biólogos, seguramente tendrán ahí a la mano un microscopio. Podrían ver las diapositivas porque no se ve en pantalla completa. Y, pues, bueno, esta representación pictográfica, pues, es elocuente en la pantalla, si logran ver, los que logren ver la pantalla, porque no se ve la pantalla completa. Del lado izquierdo se ve la representación de, pues, las gentes sacando las tortugas del mar. Es claro que se trata de tortugas marinas, porque, bueno, a pesar de que no eran como muy detallados los dibujos, pero sí la representación es lo suficientemente acertada como para poder entender esto. La siguiente, por favor, ojalá que puedan resolver el problema de que no se ve como pantalla completa. Sí, en eso estamos. Mientras, si gusta, las vemos, aunque sean pequeñitas. Bien, vamos a continuar. Hoy los aluches nos quisieron atacar. Pero, bueno, como además mis compañeros de Quintana Roo, pues, a lo mejor hasta les presento esta aparte a ellos para que no me vayan a tirar de jitomatazos. Que les pude, chicos, que no fui yo. Es la tecnología que no nos deja trabajar. Entonces, bueno, pues, tenemos este mapa que es una representación de cómo los marinos ubicaban esta zona. Sabemos que es una zona donde también hasta los piratas venían. Era una zona donde se hacía el aprovechamiento también por parte de los mercenarios, los piratas, estos bucaneros que llegaban a las aguas del Caribe a buscar fortuna y dinero y también saqueaban. Y una de las cosas que obtenían, pues, era el aprovechamiento de la carne de las tortugas marinas, que eran embarcadas. La siguiente, por favor. Y ya un poquito más en la historia más moderna. La primera cooperativa pesquera que se instala formalmente en el estado de Quintana Roo es en Isla Mujeres. Esto sucede en el año de 1929. Y, pues, ya desde esa época, esta cooperativa pesquera se instala para el aprovechamiento de la tortuga. Antes, quizás para los más jóvenes, no lo saben, pero la tortuga antes era aprovechada y había cuotas de aprovechamiento, había pesca activa y, como les dije, el mercado principal del consumo era el mercado estadounidense y también las islas Caimán eran parte de los que consumían. La imagen del lado izquierdo, les voy a describir lo que hay ahí. En esta imagen se puede ver un barco donde se hacía el traslado. El barco es el Adams y este barco Adams de bandera inglesa trasladaba tortugas desde Isla Mujeres hasta Cayo Hueso en Florida. Esta imagen la obtuvimos de un texto que escribe el señor. Esta imagen la tomó de una fotografía que le dio Ramón Bravo en el libro de Historia de la Vida de la Tortuga Marina en Isla Mujeres por el señor Humberto Moguel, quien recupera estas imágenes y las pone en este texto del cual yo les hablo, que es de la historia de la vida de las tortugas marinas en Isla Mujeres. Esta fotografía tomada por Ramón Bravo es altamente utilizada. Ahí se ve el embarque de una tortuga verde, cómo le están subiendo dentro de las centinas de la embarcación, de la goleta, porque normalmente la carne de tortuga se aprovechaba de diferentes maneras, pero una de ellas era el aprovechamiento de la carne fresca, por decirlo así. La tortuga era trasladada viva en estas centinas a lo largo de los días que le tomaba la travesía y pues de esa manera se ahorraban el uso de hielo o frigoríficos que pues eran, ya se imaginarán, muy complicados para que llegara la carne de la mejor manera al matadero prácticamente, donde eran, como le llamamos aquí en Quintana Roo, donde eran beneficiadas. La siguiente, por favor. Y bueno, pues en la siguiente imagen lo que podemos ver es cómo se comercializaba la carne. La carne, como les dije, se comercializaba ya fuera fresca, salada o enlatada. Ahora sí ya podemos verla. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Y la carne, pues podemos ver estas imágenes donde se puede ver ya incluso empaquetada. Existía el consumo de huevo y la elaboración de platillos como el pan de canchín, que era el huevo de vientre, que se utilizaba el huevo de vientre para elaborar el famoso pan de canchín, muy socorrido en todo el estado, pero prácticamente en las islas, tanto en Cozumel como en Isla Mujeres. Y en Holbox se conoce muy bien este famoso pan de canchín. Y pues la piel se utilizaba para la industria peletera, así que se le daba un uso completo a la carne de tortuga, huevo, carne de tortuga, también el hueso. Incluso dentro de las crónicas se hablaba de que el cráneo y el caparazón de las tortugas se utilizaba para trasladar la sal. Recuerden que la península de Yucatán, pues es muy conocida por la sal que produce, entonces pues ahí también se trasladaba la sal, se aprovechaba. En la siguiente diapositiva podemos ver uno de los reportes que se hace o que se hizo en Isla Mujeres en la estación, si pueden poner la siguiente diapositiva, por favor. Y en esta aparece la tabla donde viene la cooperativa, la cooperativa que hacía el aprovechamiento, viene descrito los artes de pesca, vienen las capturas expresadas en diversos conceptos, es carne de tortuga, aquí dice por ejemplo la caguama, la carne de tortuga blanca, las pencas de caray, las aletas, la piel de caguama y blanca, la tortuga caguama viva o la tortuga blanca viva, y ahí viene expresado pues en kilogramos, y los totales de número de ejemplares capturados y enteros que vienen en el lado derecho, no es mi intención pues estarles amargando la vida poniéndoles estas fotografías, pero bueno ya creo que se adelantó un poquito a donde están los albores de la conservación de las tortugas marinas. Es en la década de los años 60, específicamente en 1964, donde este señor de nombre Gonzalo Chalé Maldonado comienza a hacer la protección de los... ellos se encontraban cuando se hacía en los mataderos donde se sacrificaban a las tortugas, algunas eran hembras y entonces se derramaban los huevos de estas tortugas, pues en los muelles, en la misma playa, y este señor pues le daba un poco de... pues de... no sé, le creaba una sensación como de tristeza y entonces él comenzó utilizando los... las cubetas donde se traslada la manteca, empezó a colectar los huevos de tortuga y se los llevó a una playa en la zona sur de la isla de... en la costa occidental de Isla Mujeres, en la zona sur, en un lugar que se conoce como Punta Gaviotas, y en ese lugar él empezó a poner dentro de la arena, empezó a sembrar los huevos de tortuga que encontraba. Vaya, en ese momento no se respetaba mucho de que fuera de una tortuga, de un ejemplar o de otro, pues él simplemente las mezclaba y todo el mundo se burlaba de él, le decían que pues no iba a resultar esto, no iba a lograr hacer que estos huevos de tortuga eclosionaran, sin embargo lo logró, y conforme él fue obteniendo estos resultados, en esta década de los años 60 que les digo, pues algunas autoridades empezaron a... les empezó a llamar la atención y algunas autoridades locales y estatales y de gobierno comenzaron a ayudarle a hacer una playa, porque realmente quienes conocemos Isla Mujeres sabemos que es una isla más rocosa que arenosa, realmente la zona de playa más larga que tiene pues está en la zona norte, no en la parte sur, y pues aquí tiraron arena de manera un poco artificial y eso le ayudó para que fuera logrando que se hiciera esta arena, esta zona de arena. A tal grado llamó la atención de las autoridades que el Instituto Nacional de la Pesca y los biólogos que estaban encargados de estas actividades en el estado, recuerden que tenemos una estación del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras en Puerto Morelos, pues se acercaron a Isla Mujeres y pues decidieron construir ahí también la estación, la estación biológica del Instituto Nacional de la Pesca, ahí en el letrero se puede ver al señor Chalé, a don Gonzalo Chalé, con el letrero donde le pusieron de nombre a lo que en ese momento se llamaban los chiqueros, que eran sitios donde se tenían a las tortugas confinadas, vivas, en tanto venían los embarques, entonces había gente que capturaba a las tortugas y las traía a la tortugranja, a las tortugas que desobaban en las playas donde estaba el chiquero, pues él recolectaba los huevos y los trasladaba al corral protegido y así de alguna manera él empezó a hacer prácticamente la conservación y no solo eso, él comenzó a retener a las crías hasta que aproximadamente un año las retenía y las alimentaba con pescado, les daba incluso acelgas molidas, les daba comida variada para tratar de mantenerlas, lo más barato que él podía encontrar porque realmente todo este asunto de la protección de las tortugas no estaba como muy financiado, entonces en la siguiente diapositiva les pido por favor que la cambien para que podamos ver, en la siguiente diapositiva podemos ver a los hermanos Fabio y Rolando Figueroa, Fabio y Rolando Figueroa pues son realmente pues todavía un testimonio vivo, ellos afortunadamente aún están entre nosotros y trabajan, han trabajado y trabajan a la fecha en la protección y conservación de las tortugas marinas hasta la fecha desde la década de los años 70 y siguen sus esfuerzos de protección y conservación en esta imagen, los pueden ustedes ver cómo nos han ayudado a capturar a las tortugas marinas para hacer los monitoreos que hacemos con los diferentes equipos de trabajo para monitorear la salud de las tortugas, como ven este es este ejemplar que ellos pisaron, que lo capturaron con el uso de redes, redes que se dejan al garete, en esta fotografía pueden ver que se trata de un ejemplar realmente muy muy grande, pero ellos son expertos capturando a estas tortugas, así que pues es muy importante que todavía estas personas sigan vivas y sigan apoyándonos en los esfuerzos de conservación, afortunadamente don Fabio y don Rolando pues nos siguen apoyando en las campañas, ya cada vez menos, porque pues sí, la vida de los pescadores tiene su cuota. En la siguiente diapositiva les estoy mostrando un recorte de periódico donde el que fue en algún momento presidente municipal de Isla Mujeres, don Fidel Villa Nueva Madrid, él tenía una columna en un periódico de circulación local que se llama Por Esto y este diario le dio, en esta columna, él hace toda una relación de la historia de don Gonzalo Chalé donde habla de él como un precursor de este programa de protección y conservación de las tortugas marinas en el Estado y también en el país, ¿por qué no decirlo? Sin embargo, pues desafortunadamente, bueno, don Gonzalo ya falleció, él ya no está entre nosotros y pues él no se le ha dado el reconocimiento que merece este recorte de periódico, es un ejemplar que es cortesía que me proporcionó de su hemeroteca personal, la bióloga Catalina Galindo de Prince, que es la presidente de la Asociación de Amigos de Isla Contó y quien también ha trabajado muy fuertemente en todos estos programas y proyectos. En la siguiente diapositiva también nuestra querida amiga la bióloga Catalina Galindo también nos prestó, nos hizo favor de prestarnos para esta charla la revista Atando Cabo es una revista de circulación en Isla Mujeres donde un periodista le hace toda una le hace toda una entrevista a don Gonzalo y ahora sí que toda la información que él tenía pues la vierte aquí en este pequeño segmento donde se hace una recopilación una recapitulación del trabajo que él hacía en la Tortugranja y pues esta siguiente imagen en la siguiente diapositiva pues comentarles que como les dije la estación biológica del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras que inicia prácticamente de 1964 es donde podemos decir que para el estado de Quintana Roo comienza el programa de protección nuevamente podemos ver las imágenes de don Fabio y Rolando Figueroa en Isla Mujeres donde ellos capturaban a las tortugas a través del uso de una técnica muy particular prácticamente patentada por ellos es una red que permite que los ejemplares salgan a respirar y no se atoren no se ahoguen entonces pues sí es una pues una técnica muy interesante pero bueno ¿qué viene sucediendo en la siguiente diapositiva? podemos ver que México paralelamente comienza a entrar a una serie de tratados tanto nacionales como internacionales entre los más destacados se puede mencionar que de los tratados internacionales está la convención interamericana para la protección y conservación de las tortugas marinas que entró en vigor en el 2001 entonces también México es signatario de la unión internacional para la conservación de las especies donde un grupo de expertos de tortugas marinas se reúnen para discutir la capacidad que tienen las poblaciones de soportar toda la presión a la que están siendo sometidas ya sea por la pesca legal o ilegal y realizar todas las acciones tendientes a la protección y la conservación de estos ejemplares tenemos la fortuna de que parte de los colaboradores que están en el estado forman parte de este grupo de expertos literalmente como a nivel nacional donde ellos participan otorgando toda la información y luego la convención internacional para tráfico de especies en CITES conocido por sus siglas en el apéndice 1 incorpora las tortugas marinas como especies que está prohibida su comercialización estos tratados internacionales sabemos que tienen la misma fuerza que la propia constitución política del país así que pues ahora es necesario que todos estos cuerpos de seguridad que tenemos actualmente en el país bueno pues refuercen todo todo este marco legal en la siguiente diapositiva podemos ver un breve resumen de lo que es el marco nacional que protege a las tortugas marinas sabemos que desde 1986 se protegen 16 playas como zonas de reserva y sitios de protección de las tortugas marinas en el cual se incorpora en el estado de Quintana Roo con Isla Contoy Isla Contoy aparte de ser un parque nacional adicionalmente tiene este decreto como zona de reserva y sitio de protección que después en el 2002 se hace una actualización de este decreto de las 16 playas y cambian de nombre ahora se llaman santuarios santuarios de la tortuga marina como les dije existen 16 y Quintana Roo tiene uno que es precisamente en Isla Contoy y esto desde 1986 la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente es otro instrumento que desde 1988 está funcionando para proteger a las tortugas marinas sin embargo en el estado de Quintana Roo ya habían vedas permanentes y vedas totales para ciertas especies en el caso particular de Quintana Roo en la década de los años 70 pues ya estaba prohibido el aprovechamiento por ejemplo de la caguama porque los mismos pescadores empezaron a notar que bajaban sus números y lo mismo con la tortuga de Carey a pesar de ser una de las más buscadas por lo valioso de las escamas del caparazón los mismos pescadores empiezan a notar esto y es justo en 1990 cuando a través de un acuerdo presidencial entra la veda total y permanente que aún sigue vigente para todas las especies y subespecies del país en cualquier parte del litoral de México a raíz de esta veda pues dentro del Código Penal Federal en artículo 420 la fracción cuarta se establece que existen prisión o multas o las dos cosas en el caso de que alguien quisiera comerciar con productos o subproductos de tortugas marinas y moleste afecte o dañe ya sea a las hembras a las crías o a las tortugas en general así que están protegidas por leyes federales luego en el 2010 comienza la ley la ley general de vida silvestre ya en su actualización en el artículo 60 bis habla precisamente de la protección a las tortugas marinas donde establece que no existe la posibilidad ni siquiera de que se haga un aprovechamiento de autoconsumo lo prohíbe al 100% entonces es otra parte del marco legal posteriormente está la norma 061 de la pesca habla de los excluidores para las redes camaroneras porque pues se empieza a notar que la pesca de camarón empieza a diezmar las poblaciones de tortugas marinas sobre todo la tortuga cahuama la norma 059 que establece a las especies de riesgo la 162 que está dedicada específicamente a establecer técnicamente cómo se debe manejar un campamento tortuguero después hay otros instrumentos como el programa de acción para la conservación de especies denominado PASE por su sigla y pues uno de los parteaguas comienza a ser que se eleva a un refugio al acuerdo se establece una zona de refugio pesquero el primero que se decreta es en Baja California Sur para la protección de la tortuga cahuama desafortunadamente ha sido letra muerta ahí siguen los problemas y bueno pues esperemos que que los grupos de trabajo allá logren reducir la mortalidad de estas especies y que también las autoridades cooperen el 7 de marzo del 2016 se publica en el diario oficial de la federación también un acuerdo intersecretarial que establece un área de refugio para las especies marinas en la bahía de Acumal en el litoral central del estado y bueno pues ¿quiénes son estos precursores de la protección de las tortugas marinas? ya platicamos de Gonzalo Chalé y de los hermanos Figueroa en la siguiente diapositiva vamos a ir platicando y presentándoles a algunos de los tortugueros que han trabajado pues a lo largo de décadas podemos decir la siguiente por favor no va a ser posible que yo ponga a todos y seguramente habrá gente que me diga oye yo también estuve durante tantos años y no me pusiste seguramente habrán muchos como me disculpo de antemano recuerden compañeros que pues tenemos este breve breve tiempo ahorita con este pequeño retraso que tuvimos ahora nos estamos quedando con menos tiempo disponible pero bueno en esta fotografía en esta imagen podemos ver la primera vez que se reunieron los los tortugueros para fundar lo que después se convirtió en el comité estatal de tortugas marinas en ese tiempo se llamaba mesa de trabajo capítulo quintana ro que se llevó a cabo como ven en el parque de Xeljá pues ahí quedó como presidente honorario el biólogo Julio Juárez y la hidrobióloga Ana Erosa pues toma la titularidad por la incapacidad que tiene Julio de poder ejercer las funciones como presidente debido a que se encontraba bueno ya sufriendo los efectos de una enfermedad con la que venía lidiando desde hacía mucho tiempo y eso le impedía hacer muchas cosas entonces realmente nuestra primera presidente de esta mesa de trabajo de tortugas marinas es la hidrobióloga Ana Erosa quien pues ya tenía una muy larga trayectoria en la protección de las tortugas marinas en la siguiente diapositiva les quiero presentar algunos de estos héroes que no son anónimos porque son bastante conocidos pero bueno obviamente las fotografías en sus años mozos en la parte superior izquierda podemos ver al biólogo Julio Juárez él comienza trabajando en la década de los años 80 el doctor Julio Juárez pues trabajó para el centro de investigaciones de Quintana Roo que bueno ya extinto ahora y se transformó en lo que ahora se conoce como el colegio de la frontera sur unidad chetumal pero durante la década de los años 80 Julio estuvo haciendo muchísimos Julio Zurita estuvo haciendo muchísimos muchísimo trabajo de campo entrenando a mucha gente entre ellos pues al ingeniero Roberto Herrera Roberto Herrera un gran pionero es en la imagen del lado derecho la mayoría no lo va a reconocer porque bueno esa fotografía ya tiene mucho tiempo se la robamos de sus redes sociales y bueno pues aquí se puede ver el campamento donde lo que se hacía era retener a las crías un poco parecido a lo que venía haciendo don Gonzalo Chalé en Isla Mujeres la intención de retener a los ejemplares era por muchas causas de entrada pues era para tratar de darles mayor oportunidad a que tuvieran una talla más grande y se pudieran defender y por otro lado pues la intención era que la gente conociera a los animales en ese tiempo se trataba de socializar porque muchas veces se notaba que la gente al desconocer al desconocer a las tortugas marinas pues no sabía cómo protegerlas y bueno pues él actualmente continúa trabajando en el colegio de la frontera sur junto con Benito Presas Julio Zurita y Roberto Herrera pues elaboran el catálogo de marcas del estado es un catálogo que tiene marcas desde el año de 1966 aquí les voy a mostrar el ejemplar que se tiene es una copia del ejemplar esta no lo puse en la pantalla pero pues bueno ahí viene todo el catálogo de marcas desde la década de los años 60 hasta 1995 para que se den ustedes una idea de lo antiguo que es el programa de protección de tortugas marinas en la imagen de abajo vemos a la traviesa hidrobióloga Ana Erosa Ana Erosa pues es una de las pioneras es una es mi maestra también es una de las personas que me enseñó mucho de lo que yo sé de las tortugas marinas así que si no sé mucho de tortugas pues es culpa de Ana ¿verdad? y bueno pues ella durante muchos años estuvo trabajando en diversos campamentos incluyendo Campeche en Isla Guada y en Quintana Roo bueno pues tuvo una trayectoria rutilante trabajó en varios campamentos incluido Xcacel Xcacelito y estuvo durante décadas en el campamento de Benito Juárez en Cancún lo que se conoce como Cancún y realmente fue quien fundó el campamento de Cancún que es uno de los más antiguos de hecho junto con el de Cozumel es de los programas más antiguos que hay en el estado el de Cozumel también comienza en la década de los años 90 y bueno pues estamos hablando de trayectorias de más de 50 años de estos programas ¿no? del lado derecho pueden ustedes ver un ejemplar de los reportes o el cuaderno de divulgación de Tortugas Marinas este data de 1982 son realmente cuadernos antiguos son este eran estos reportes que hacían estas autoridades en la siguiente diapositiva quiero mostrarles a alguien a dos personas que han sido pues grandes pilares de la protección y la conservación dentro del programa y no se puede reconocer el programa de protección de Tortugas Marinas sin la presencia de Araceli Domínguez que es fundadora del grupo ecologista del Mayab aquí nos pasó esta hermosa fotografía donde podemos verla a ella atrás como la generación que va dejando huella en la siguiente que es su hija que está sosteniendo a la bebé que es la nieta de Araceli pues en un ejercicio de ir pasando la estafeta a nosotros nos gustó mucho esta fotografía porque creo que así es lo mismo sucede con el programa de protección de las tortugas marinas conforme los tortugueros nos vamos haciendo viejitos pues vamos cediendo la estafeta ya tenemos algunos años de estar recibiendo mucho entrenamiento por parte tanto de Julio Zurita como de Roberto Herrera y ahora también a nosotros nos toca un poco ir pasando la estafeta a los nuevos valores del lado derecho van a ustedes a ver un personaje que es don Chalío Meso don Chalío es de estos tortugueros anónimos que no quiere salir en ninguna fotografía seguramente esta fotografía se la tomaron en un momento que se descuidó porque cuantas veces le hemos querido hacer homenajes en vida o sea Guye él trabaja en la playa de Xpujá él también hacía su programa de iniciación donde igual retenía a las crías para tratar de darles una oportunidad más obviamente pues el marco legal va cambiando estos manejos ya están muy tecnificados ya está se tiene que hacer una serie de trámites ya no cualquiera puede estar manipulando ni manejando las tortugas se ha creado todo un marco legal que nos guía y nos otorga la mejor capacidad para poder desempeñar estas labores estas actuares de la manera más adecuada entonces en esta fotografía pudimos pescar a don Chalío don Rosalío Meso en la playa de Xpujá en la siguiente en la siguiente diapositiva podemos ver también a dos pilares del programa de protección de la tortuga marina que es el biólogo Luis Miranda del lado izquierdo que él trabajó él fue de los pioneros iniciadores del programa municipal de protección de la tortuga marina en Cozumel José Luis Coche como le decimos de cariño pues es él ha trabajado también en otros campamentos en el estado de Veracruz sin embargo bueno pues siempre extrañando tierras caribeñas nos lo trajimos de regreso y actualmente pues trabaja en la zona del litoral central concretamente en la bahía de Acumal haciendo como siempre un estupendo trabajo del lado derecho podemos ver al biólogo Julio Juárez quien desafortunadamente ya no está con nosotros Julio como les digo pues también fue uno de los precursores junto con Ana de protortuga de todos estos inicios de estos albores de ponerle ya mucho orden y tecnificar el manejo de las tortugas marinas en la siguiente diapositiva les voy a presentar a dos instituciones también de las tortugas marinas que son el técnico Alejandro Arenas que actualmente es el director del santuario de la tortuga marina Xcacel Xcacelito que está en el litoral central en el municipio de Tulum Alejandro Arenas es toda una institución no necesita presentación es papá tortugo es un maestro nato de muchos de muchos de nosotros actualmente pues se desempeña como les digo como director del santuario de Xcacel Xcacelito es una persona muy muy querida por nosotros y es una persona que que ha llevado todo el trabajo que ha hecho siempre de la mejor manera él comenzó trabajando en como aprendiz en Xcacel Xcacelito con Julio Zurita con Roberto Herrera fue aprendiendo de sus maestros y actualmente ahora él se ha convertido en maestro también trabajó para la asociación civil Flora Fauna y Cultura de México que es la asociación civil que tiene la gran responsabilidad de tener en sus manos más del 80% de la anidación del estado y quizás probablemente el 90% de la anidación de la tortuga cahuama del país así que no es para menos y esa tarea pues solamente la podía realizar un gigante un gigante como Leo Gómez Leo es uno de los mejores trabajadores maestro también es un sabueso de los nidos es una persona con una capacidad de entender y manejar a los grupos de personas de voluntarios durante décadas ya también es ya un viejo lobo de mar ya tiene muchas horas de vuelo es todo un maestro un instructor y pues tenemos el gusto de mantenerlo entre nosotros en la siguiente diapositiva y bueno rompiendo un poco esta dinámica de que los biólogos acaparábamos todos los reflectores cuando se tocaba el tema de tortugas marinas pues se incorpora hace 18 años casi 20 podríamos decir la doctora Ana Negrete en el Parque Xcaret y comienza a darle sentido al programa de rescates y rehabilitación de tortugas marinas la doctora Ana Negrete hace un trabajo fenomenal maestra también de muchos ella ha trabajado o trabaja en el mar trabaja en el parque hace investigación es una persona que ha dedicado su vida a la protección y conservación de especies marinas es nuestro referente en términos de salud y está estamos trabajando en el equipo de ella equipo que formó también con con otros investigadores con el ingeniero Roberto Herrera el doctor Fernando Muñoz Tenería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la doctora Vanessa Labrada Martagón quien pues trabaja con nosotros muy activamente a pesar de estar en otro estado en la siguiente diapositiva podemos ver a otras dos instituciones del programa de conservación de tortugas marinas que es el técnico Armando Lorences Armando fue también presidente del comité estatal de tortugas marinas y a la derecha de él se encuentra Lore Flores que ya lleva varios años trabajando casi una década al frente del programa que dejó como una base como un fundamento la bióloga Ana Herosa y bueno pues le pasa la estafeta del campamento a la bióloga Lorena y quien ha estado al frente haciendo una estupenda labor ella ha tenido la suerte de tener las anidaciones de la tortuga la U que no es muy fácil de ver esa tortuga se la ha estado exponiendo a varios de nosotros no las hemos podido ver tan fácilmente y bueno en la siguiente diapositiva como les dije desafortunadamente no les voy a poder presentar a todos los tortugueros que son los precursores y pioneros pero les quiero decir que todos estos instrumentos que les iba mencionando como el programa de acción para la conservación de especies en particular las de tortuga marina el grupo este grupo de especialistas trabajó en la elaboración de estos documentos el grupo de Quintana Roo tuvo una muy importante participación en esto y me gustaría que pasáramos a la siguiente diapositiva donde les voy a comentar brevemente se me acaba un poco el tiempo no quiero aburrir los demás les quiero platicar un poco los esfuerzos de conservación en el estado y en la siguiente diapositiva pues como les comenté el programa de marcaje de tortugas marinas comienza en la década de los años 70 sin embargo es cuando el ingeniero Roberto Herrera junto con el biólogo Julio Zurita le dan forma y Benito Presas le dan forma a este a este programa de marcaje de tortugas marinas ellos reciben las tortugas marinas las marcas para las tortugas marinas las empiezan a colocar y reparten todos estos todas estas marcas a lo largo y ancho del estado y comienzan todos los tortugueros a empezar a marcar de este programa de marcaje salieron cosas muy interesantes adicionalmente en la siguiente diapositiva pueden ustedes ver que en el estado se llevó a cabo una técnica adicional al marcaje con placa de acero y con él se llevó a cabo una técnica que le llamamos de autoinjerto donde con un sacavocado se saca un pedazo del escama o del escudo del caparazón y se desprende de la misma manera un pequeño pedazo del plastron y se intercalan estas dos pequeñas muescas que se toman de tal modo que las tortugas se van marcando en la posición en la que se coloca esta marca porque el contraste es que el plastron es blanco el plastron es oscuro al hacer este intercambio queda como una especie de lunar tanto en el caparazón como en el plastron en el pecho de la tortuga y los años se comienzan a marcar dependiendo de en qué escudo se toma la muesca a tal grado que eso nos permitió saber que le toma alrededor de una década al menos a las tortugas blancas poder regresar a las zonas de anidación y eso pues comienza a darnos un montón de información la siguiente diapositiva pues lo que intento mostrar aquí solamente es representar la instalación de los comités municipales los comités municipales actualmente que operan de sur a norte es el de Tulum con la bióloga Rocío Rocío Peralta quien está haciendo una estupenda labor en la zona sur del estado después tenemos al solidaridad el campamento de solidaridad con la ingeniera Luceli Ramos quien también fue una destacada o es una destacada tortuguera fue presidente también del comité estatal y actualmente pues está liderando nuevamente este comité municipal en Cozumel tenemos el agrado de contar con el con el espeleólogo y maestro el Germán Yañez que ahora actualmente bueno va a presidir el comité municipal de Cozumel tenemos en Isla Mujeres está ahora en transición pero pues tenemos a Lupita Ávila tenemos al al biólogo Edwin Novello que están al cargo ahí con el apoyo de la doctora Cayulani Krimer y no dejemos de mencionar a Adeline García quien desarrolló un trabajo estupendo en la protección y conservación de esta especie y en en Puerto Morelos en Puerto Morelos tenemos al municipio de encargado de las de las actividades de protección donde la la bióloga Verónica Juárez quien también es uno de los pilares de este programa de conservación una una de las que no no puedo no puedo mencionarlos a todos pero los menciono al menos este de manera verbal Verónica pues también estuvo en los albores en Isla Contoy ahí el el programa que se lleva a cabo en Isla Contoy pues se ha pasado de esta feta en esta feta y durante varias décadas lo estuvo llevando el biólogo Ignacio Barajas quien hizo una labor estupenda sabemos que es un campamento difícil él estuvo trabajando durante muchos años en en esta zona y Benito Juárez pues ya les les comenté que Lorena Lorena Flores es quien está al frente en en el área de de Lázaro Cárdenas pues está realmente encargado una asociación civil pro natura con Diana Lira y Melania López quienes han estado haciendo un trabajo fenomenal antes estaba antes de ellas estaba Eduardo Cueva y pues todos estos equipos de trabajo como les digo es es como un pasar la la estafeta ¿no? y en la siguiente diapositiva pues les voy a ir mencionando algunas de las actividades difícilmente en una charla tan corta podemos resumir un programa de más de 50 años sin embargo es importante que sepan que cada año y justo se acaba de celebrar el aniversario número 19 del festival de la tortuga marina de Tulum se dice fácil pero 19 años de trabajo continuo de este grupo de entusiastas de Alejandro de Rocío de Leo de Miriam Miriam que también una tortugera muy destacada presidente anterior del comité estatal Miriam actualmente pues continúa su formación y le deja la estafeta a la doctora Itzel Trujano quien ahora actualmente es nuestra presidenta y también forma parte de este grupo de entusiastas que han mantenido vivo este festival a lo largo de 19 años en la siguiente diapositiva les muestro también parte del trabajo que se ha hecho en términos de educación ambiental la asociación civil amigos de Hilda contó con la bióloga Catalina Galindo al frente y junto con el apoyo de la comisión nacional de áreas naturales protegidas donde aquí cabe destacar la labor pues de todos los tortugueros que trabajan dentro de los campamentos que también la CONAN administra destaca la participación del personal de Contoy ya les había mencionado a nuestro amigo Ignacio Barajas actualmente Wilber Antele que está al cargo del programa la doctora Mari Carmen García pues es una muy entusiasta de la protección de las tortugas marinas ahí tiene dos áreas naturales protegidas en las cuales pues tiene que coordinar los esfuerzos de protección de tortugas marinas y tiene a una gran aliada una gran colaboradora guardaparque que es Erika Hernández Erika se ha convertido en nuestra especialista en necropsias ella ha estado haciendo mucho trabajo de investigación junto con otros equipos de trabajo con Maribel Escobedo y con investigadores que están llegando al estado para dosarse a los trabajos y a toda esta historia que se viene dando en la siguiente diapositiva podemos ver algunas de las imágenes que son muy comunes en el estado por ejemplo en ya sea en Contoy o en Isla Mujer es muy común encontrar tortugas varadas literalmente atoradas en las rocas en Tulum también nos han reportado los rescates y aquí pues los tortugueros no solamente son estas personas que aparecen en los en estas imágenes donde están trabajando en los campamentos sino también la gente común que va pasando y que observa estas tortugas que requieren ese apoyo y gracias al trabajo de educación ambiental que han hecho estos gigantes de la conservación que he mencionado muy poquitos nombres pues se ha logrado concientizar a la población para que también ellos participen en la siguiente diapositiva podemos ver al grupo de trabajo de Pronatura que estuvo colocando unos radiotransmisores de telemetría para poder seguirle la huella y algunas de las tortugas marinas que anidan en el estado de Quintana Roo Pronatura junto con con el equipo de Eduardo Cuevas y de Melania López Castro y también de Diana Lira pues aquí trabajando fuertemente para saber a dónde van las tortugas que desoban en las playas de Quintana Roo en la siguiente diapositiva una fotografía cortesida del ingeniero Roberto Herrera del Ecosur Roberto al que todos los tortugueros del estado conocemos maestro y bueno él me hizo favor de prestarme esta fotografía donde podemos ver como también en el caso de los juveniles que él captura en las áreas de alimentación y agregación pues también forma parte de un proyecto de investigación internacional con la NOA en la siguiente diapositiva podemos ver un cartel del taller de uno de los talleres regionales esta es la versión número 16 del taller regional que se hace entre los tres estados Campeche Yucatán y Quintana Roo que no hemos perdido el ánimo de los tres estados trabajar hermanados y siempre estamos en conjunto trabajando en la siguiente diapositiva podemos ver como un taller que se realizó sobre el monitoreo las técnicas de monitoreo marino donde se dio capacitación a diferentes funcionarios de la Comisión Nacional de Ares Naturales Protegidas en las diversas áreas que tiene el estado desde la zona sur hasta la zona norte donde tuvieron una participación activa y también invitamos a algunas personas de Campeche y de Yucatán esto fue liderado por el ingeniero Roberto Herrera su grupo de trabajo en la siguiente diapositiva les quiero mostrar que pues la protección de las tortugas marinas nos la tomamos muy en serio en Quintana Roo una de nuestras grandes y muy queridas áreas naturales pues es la bahía de Acumal también el santuario de Xcacel y Xcacelito y el parque nacional y la contó y hacer santuarios de tortugas marinas son zonas donde es muy fácil ver a las tortugas marinas pues se pueden encontrar estas interacciones únicas prácticamente donde podemos nadar literalmente entre tortugas y bueno pues actualmente se están desarrollando algunos estudios para poder determinar qué es lo que está afectando a las tortugas debido a que se está presentando una enfermedad conocida como la fibropapilomatosis no vamos a poder hablar de ella de profundidad eso sería como para otra charla pero quisiera que vieran en la siguiente diapositiva también cortesía del ingeniero Roberto Herrera les pongo una pequeña muestra de lo que es la continuidad en 24 años esto como verán la diapositiva comienza en el año de 1989 y la gráfica termina en el 2010 es decir todavía nos faltan 11 años más de graficar el programa entonces en suma serían 34 años esto solamente es el programa que lleva a cabo desde que lo tomó el centro de investigación de Quintana Roo se lo pasa al Ecosur y el Ecosur se lo cede al Parque Xcaret que luego lo opera la Asociación Civil Puebla, Fauna y Cultura de México pero podemos ver que gracias a que ha sido una estafeta pasada de manera adecuada correcta sistemática ordenada y además de que siguen presentes los mismos que han participado se han movido de institución en institución eso le ha permitido una continuidad de datos que nos da pues imagínense toda esta década más de tres décadas de información sistematizada y procesada en la siguiente diapositiva pues los retos estas amenazas que tenemos latentes y vigentes en el caso de la tortuga verde del Atlántico la blanca que le decimos nosotros pues está enfrentando desafortunadamente una condición que es la fibropopilomatosis este crecimiento tumoral que todavía no se conoce si es un agente etiológico sin embargo las causas apuntan más a la pérdida en general de todo el equilibrio ecológico entonces parece que algo estamos haciendo mal y las tortugas lo están resintiendo en la siguiente diapositiva pues son algunas de las imágenes de lo que se enfrentan todas las noches las tortugas marinas cuando llegan a desovar a las playas imagínense las playas de Cancún las playas de Tulum de playa del Carmen de Isla Mujeres esto es a lo que se enfrentan las tortugas esta invasión literalmente de los hoteles de las casas habitación de los prestadores de servicio las motos acuáticas estacionadas ahí los camastros las tumbonas y en la siguiente diapositiva pues es qué es lo que nos están vendiendo las autoridades gubernamentales nos están vendiendo un paraíso donde la tortuga se utiliza como una imagen como un ícono de la conservación y la protección desafortunadamente no gracias a mucho del esfuerzo gubernamental sí hay que reconocer que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas hace hasta lo imposible por tratar de proteger y conservar a las tortugas me consta que muchas veces hasta los propios guardaparques tienen que salir adelante con sus propios medios para poder sostener estos programas pero no han sido acompañados con las decisiones a nivel central en cuanto a dotarlos de todo el equipamiento y todo lo que necesitan desafortunadamente se está tambaleando por la por el por este secuestro a los presupuestos de la protección del medio ambiente porque no no se entiende ni se sabe toda la trayectoria de décadas que lleva este programa y esto es una pequeña muestra en la cual yo me disculpo de antemano con todos los compañeros que no mencioné me pena muchísimo no haber tenido más tiempo pero tampoco los quiero aburrir la última diapositiva que tengo es una pequeña collage de algunas imágenes que me parece que representan el trabajo de todos los tortugueros porque no importa la camiseta que traigan el trabajo en las playas en el mar en los laboratorios es de todos así que dedico toda esta plática a todos mis amigos compañeros tortugueros del estado los pasados los presentes y en particular a los iniciadores a los gigantes sobre los cuales pues nosotros ahora podemos trabajar y disfrutar este trabajo en el campo les agradezco muchísimo su tiempo y pues espero no haberme pasado mucho desafortunadamente las todas estas vicisitudes técnicas se hicieron que me extendiera un poco más de lo normal en la charla Hola Giselle muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y muchas felicidades por este bonito trabajo que nos presentaste la verdad es admirable tu dedicación y vamos a comenzar con unas pequeñas preguntas tenemos unas dudas la primera ¿me escuchas bien? la primera la primera nos comentan ¿cuáles son las expectativas de los resultados? ¿cuáles son las qué? perdón las expectativas de los resultados lo que nosotros estamos esperando es que sobre todo que las las poblaciones de tortuga caraí se estabilicen un poco más porque hemos visto un retroceso en los números nuestra expectativa también es tratar de encontrar todos estos agentes que están causando este deterioro ambiental pararlos detenerlos que la gente tome conciencia que no podemos verter las aguas residuales directo en las bahías que no podemos permitir que las tortugas sigan nadando en esa agua tan contaminada porque si está teniendo efectos contra ellas queremos que más gente se sume afortunadamente si lo estamos logrando el hecho de que la gente cada vez más en los buceos tome fotografías de tortuga y nos diga es que es muy bonito el buceo porque vi una tortuga yo creo que todos los tortugueros nos debemos sentir muy orgullosos porque esa tortuga que antes no se veían en los buceos y que ahora son relativamente comunes a ellas de verlas pues yo creo que se debe mucho al esfuerzo de más de tres décadas de varios de nosotros sabemos que hay gente que trabajó esto desde hace más de 50 años algunos están y algunos ya no están sin embargo yo no quiero que se quede borrada en la memoria por eso que bueno que las personas ahora y otra de las experiencias expectativas es que la gente no se olvide de los que comenzaron porque el que no conoce su historia tiende a repetirla entonces no cometan los mismos errores que nosotros cometimos qué bueno que ahora las generaciones no se quedan callados qué bueno que son una generación de cristal no se queden callados no se queden con lo que les digan qué bueno que protesten no tienen por qué soportar que las especies se lleguen a extinguir nada más porque hay desidia o falta de presupuestos tomen acción eso es lo que nosotros esperamos que estas cifras cambien en manos de las nuevas generaciones muchas gracias oye se nos hizo muy lindo el detalle que nos compartieras las personas que han participado en este proyecto ya que vimos que son varias y su gran labor que bueno gran participación en este proyecto queríamos que nos comentaras un poquito cuáles son los indicadores que determinan el éxito de este programa yo creo que el éxito de este programa lo determina la capacidad que tiene la sociedad en su conjunto de reaccionar ante lo que está pasando a mí me parece que una sociedad que no se queda callada una sociedad que que protesta contra sus autoridades sobre lo que no le parece y una sociedad que cambia la realidad pues es es lo que lo que tenemos que lograr no es muy importante que que nosotros estemos conscientes de que lo que estamos compartiendo es una es algo único entonces eso es lo que necesitamos no tomar esa conciencia muy bien muchas gracias y por último ya para despedirnos el último que te queremos preguntar es cuál es el enfoque que el grupo que el grupo de trabajo quiere darle en un futuro a este proyecto nosotros tenemos todavía mucho que entrenar hay muchos 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 nuevos valores tortugueros que están que están ingresando al a esta labor y si necesitamos seguir capacitando necesitamos que se integren más investigadores que que se preocupen más por por investigar por por donde lo que nosotros no pudimos y no logramos pues necesitamos que se abran más líneas de investigación que se diversifique que se sigan cuestionando que que no se quedan con los datos históricos los datos históricos son importantes pero tenemos que mantener toda esa información actualizada y eso toma tiempo y necesitamos que la gente se integre la gente continúe este trabajo que no se olviden que hay que hay sitios que son bandera que son sitios emblemáticos como es la tortugranja como es el el santuario de Xcacel Xcacelito como lo es Contoy como lo es todas estas áreas que estamos protegiendo y defendiendo como como Colbosch entonces yo sé que estamos sobre tiempo pero si me lo permites quisiera saludar algunos de los de los hermanos tortugueros que nos están viendo gracias Kai Kai la tarea que tú haces es es increíble Erika sigue sigue como vas vas muy bien Alejandro tú eres nuestro maestro Roberto contigo he aprendido muchísimo la parte marina yo no la conocía te lo agradezco te agradezco muchísimo Gustavo Maldonado hermano pues yo estoy aquí gracias a ti así que todos los detractores pues que te vayan y te reclamen o eres mi modelo a seguir muchas gracias a ustedes por su paciencia sé que se está extendiendo más desafortunadamente tuvimos algunos detallitos técnicos que hicieron que se extendieron pero espero no haberlos aburrido demasiado no no te preocupes como estamos en vivo es muy común que estas cosas suelan pasar pero sin embargo lo sacamos adelante muy bonita presentación muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros veo que ya miraste los saludos de algunos colegas también comentan algunos amigos que nos acompañan de acá de Guadalajara como es Erika Hernández manda saludos y nos comenta también Linda Plasencia muchas felicidades saludos y amigos colegas de tu parte que están presentes aquí apoyando muchas gracias por acompañarnos el día de hoy queremos recordarle a toda nuestra audiencia que para poderse ganar su constancia tienen que participar comentándonos en vivo en el chat su nombre completo y correo por lo menos en cuatro conferencias recuerden que esta es la semana de la conservación toda la semana vamos a tener conferencias el día de hoy tuvimos una muy interesante sobre tortugas marinas de la mano de Gisela muchas gracias Gisela por acompañarnos yo creo que por el momento vamos a cerrar no sé si gustas mandarnos un mensaje a la audiencia solamente recordar las palabras de don Gonzalo Chalé donde nos dice que el trabajo que él hizo cada una de las crías de tortugas marinas que nosotros liberamos probablemente no las vamos a ver no las vamos a ver a los hijos de esas tortugas sin embargo tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir disfrutando el trabajo que hacemos y tenemos que seguir hermanándonos no solamente con los tortugueros del estado sino con los tortugueros de todo el país afortunadamente estas redes y todas estas redes sociales y todos estos elementos virtuales nos han acercado así que pues sigamos adelante hasta donde donde podamos y seguir disfrutando muchas gracias así es trabajar con los medios que podamos por el momento para seguir trabajando la conservación que es lo importante es el mensaje de esta semana de parte de nuestra página y de todos los colaboradores como Giselle muchas gracias y nos vemos el día de mañana con una nueva transmisión y un nuevo tema hasta luego hasta luego muchas gracias así es